Ok, buenos días, mi gente. Todavía estamos en ese campingplatz en Montenegro. Pero como ustedes pueden ver, somos los únicos aquí. Todos los campistas se fueron hoy, no sé por qué, corriendo del plazo. Que se vayan corriendo. Somos los únicos aquí, vamos a disfrutar un poquito ahora el río, que se cruza por aquí. Yona, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Cómo despertaste? Muy tarde. Paso, paso. Paso, paso. Ok, aquí... Aquí se pueden ver, es el agua muy claro. Es muy claro, pero está sucio. Es como un estanque de tapas, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver si la cosa se mejora por acá. Veo algunos peces nadando. Mira eso, pero chiquitos. Pero es una armada de peces. Este tanque aquí está lleno con una armada de peces. Aquí seguro se puede pescar salmón. Ayer yo comí un salmón. Era muy delicioso. Pero te cayó muy mal, ¿no? No, no tanto. ¿Y qué comiste tú? Cerdo. Con papas. ¿Cómo era? Muy bien. ¿El precio? Muy bien. Muy bien todo. Todo muy bien en Montenegro. Muy bien en Montenegro. La cosa cambia aquí, el precio bien, todo razonable. Oh, mira que lindo que vea allá la mosca. Algo. Este es un algo. Mira, este es un algo. Aquí se va muy lejos. Este es un biotopo. ¿Qué es lo que se llama en español? No. No sabes? No. Biotopo. Biotopo. ¿Es un algo natural? Algo así, ¿era? No sé. No reservo nos. ¿Es un algo natural? ¿Es un algo natural? Sí. Wow, mira eso aquí. Ahí cae un insecto al ojo. Ah, directamente al ojo. ¿Estás bien? Ya quiero que... Aquí hay muchos mosquitos. Mosquitos no, pero insectos sí. Algunas veces vuelan directamente al ojo de alguien. Específicamente a mí. Ayer te comiste una mosca en la boca. Trago una mosca. La bicicleta. Cosas que pasan aquí en estos lugares. Muy naturales. Mucha naturaleza, obviamente, ¿no? Mira que ayer creció. Porque aquí no era todo allá. Oh, ayer fuimos allá y vimos que este chiquitito río... No, no sube la... ...y se subió por allá. Ok, Johanna. Mi idea es que nos vamos a hacer un tour. Hasta vemos por allá y hacemos un alrededor. Ok. ¿Convencido? No, no. Una opción. Mira esas. Aquí crece menta en forma salvaje. ¿Dónde? Bueno, ya encontraste, ¿no? Sí, pero... Ahora todo está colectado ahora. No, mira. Aquí es esto. Huele esto, es menta. Es rico. Bueno, por acá creo que podemos cruzar. Está más... No tolando. Hoy se siente más frío el agua que ayer. El agua es súper frío y hoy está más frío. No sé. Porque hoy es menos sol. Ay no. Ay no, alguien dice. Alguien diciendo ay no. Vale, te recomendía que cruzas por aquí. Vamos. Hay que ser cuidado, que no me caigo, que no caiga la cámara. Ok. Aquí en serio está muy fuerte la corriente. Te lleva. Te lleva directamente. Fácil me caigo. La llana duele en las piernas ya, ¿no? Ok, obviamente está un frío aquí del diablo. Pero miren, esa agua yo no sé si puedes verla en la cámara, pero está en serio, clarísimo. Y aquí viene otro corriente. Aquí está un poquito más hondo. Cuidado, aquí caiga. Porque aquí es muy hondo, un lugar muy hondo. Aquí casi, aquí casi alguien se baña. Casi. Esto se llama aquí la playa de Montenegro, me dijo el señor del camping. Dijo que es la playa aquí de Montenegro, pero obviamente somos solitos aquí, nadie más. Nadie más, solo nosotros. Ayer la corriente era más fuerte, me recuerdo. Cuidado, cuidado, Diana. Típico. No, gracias. Yo soy muy joven, no sé si da eso. Típico. 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 Hay muchos amigos. Típico. 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 Río todavía tiene un pequeño río y el río más fuerte. Y otra vez un insecto quiere volar mi ojo. No, yo voy a cruzar por allá atrás. Ok, cruza. Cruza y vemos. Y ahora te ves como un ranchero. Que cuida cabras. Y directamente el palo se va al abuso. Y aquí ayer vimos una culebra. No es broma. Y vimos 4 o 5 culebras ya en las calles. Aquí son varias culebras. Hay que ser cuidado aquí. De verdad hay que ser cuidado. Y esto es una represa. Algunas veces el agua está alto. Hasta, miren aquí. Este arbusto tiene basura. Hasta arriba va el agua a veces. Si abren esta represa. Se queda hondo. Se queda inundado. Se queda todo inundado. Y ya. ¿Vale? ¿Puedes ir a la pared, tío? ¿Vale? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La culebras, te puedes ir a la pared. No, no. al venir. Oh, eso tengo grabado. ¿Y ahora qué pasó? Resvaloso, como pueden ver, no es broma. Súper, súper resvaloso. Bueno, este es el lugar donde yo ayer vi una serpiente, negro. Y aquí, esto es el lugar, aquí pueden pescar salmones, porque los grandes, como 50 o 60 centímetros están nadando allí, me dijeron. Obviamente yo pesqué ayer y no saco nada. Pero supuestamente aquí sacas salmones. Ok, recrecemos. Por suerte no me pica una serpiente todavía. Estoy vivo. La Ayana está bailando con las piedras. Se acostumbra yo, estoy acostumbrado. El agua siempre en la orilla es más caliente. Pero miren ese vía topo. Aquí pueden descansar en paz. No tiene nadie que molesta alrededor de las montañas. Vamos a ver un poquito más por allá. Tal vez encontramos algo interesante más. Como pueden ver aquí troncos enormes que lleva la corriente cuando ellos... Aquí tenemos lugares en casa rodante. Siempre que vamos a algún sitio, vamos a explorar todos los lugares alrededor de la casa rodante. Así que esto es una sección, esto es una exploración normal. Es es normal, y vamos a ver varios lugares así, seguro. Sí, seguro. Mira eso. Aquí hay un jacuzzi. Un jacuzzi. Un jacuzzi. Quédate. No sé. ¡Wow! Mira eso. Quieres meterte por allá en ese agua caliente? Caliente no es fríisimo, pero ¿te metas? Voy a probar. No me quedan en tu zona. Sí. ¿Tienes traje de banjo? ¿Te metes rapidito? ¿No? No. 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 Y ahora hay que bajarse Guau, muy bien Muy frío Bueno, eso era todo Bueno, mientras la Johanna se puso su chaqueta otra vez Voy a explorar más la zona de aquí Vemos que hay por aquí Guau, lindo, lindo, lindo Very nice Oh, amazing Ok, regresamos allá El caprero también viene con su palo Explica yo la experiencia de ir a esta agua, cómo se siente No, es muy frío, en serio ¿El cuerpo hace reacciones después? Sí, me siento cosquillas en las piernas Siento que... Esos no se están usando, eso es una... ¡Duele! Solo con semillas Eso pasa en la naturaleza Ustedes son de playa Adostumbrado Que no hay moscas Que no hay ninguna cosa Aquí se puede decepcionar Aquí hay muchas moscas Y mucha naturaleza Y muchos animales y insectos ¡Ay, qué corazón! Diana, te metiste exactamente en el más hondo Pero bueno ¿Alguien tiene hambre ahora, no? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? Vamos por allá Sí, sigue caminando Diana, ya pareces hasta más despierto estás, ¿no? Fuiste un poquito dormido hoy Te levantaste a las 10 de la mañana Pero Dios está bien, ¿no? En la vacación Ok, gente Aquí estamos Prácticamente Otra vez En el lugar donde empecemos Por aquí estoy Este fue nuestro Tour alrededor De De este lindo río En Montenegro En las montañas Supuestamente muy frío Yo voy a nadar ahora Al otro lado Vamos a ver si lo logro Vale Toma las llaves y las cosas Si me hundo Si la corriente me lleva Que tú puedes buscar otro conductor, ¿no? Ok, yo te digo bye El puesto de conductor está vacante Gente aquí Si muere este hombre Así que Váyanse suscribiendo todos Bueno El plan es ahora Irse de allá hasta Él va a cruzar el río Va a cruzar el río Ok Vamos a probar la corriente Qué fuerte es Más cerca de la gente Más cerca de la gente De inverno Ok El problema es aquí De un salgo Que hay que venir Mira No, no No, no No, no No, no No, no No, no Está fuerte la corriente ¿Están fuertes? No esperen nada a suerte. No hagan eso. No hagan eso en casa, grá. Ok, esperen. Johanna, ¿qué es tu plan? Me voy a lanzar para cruzar. Tú vas a cruzar este río, ¿no? Ok. Prueba tu suerte. Mami, no creo que pueda. Oh my God, está hondo, muy frío. Lo lograste. Bueno, ya pasamos los dos. Pasamos los dos este hermoso río y ya nos vamos a descansar un poquito. Ok, hasta la próxima aventura. Bye. ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos por acá? No me digas que es un dedo humano de alguien que mató a alguien. Se ve como... ¿Qué es eso? Se ve como un dedo de un cuante, ¿no? No es un dedo humano. ¿Es un dedo de un cuante o es un... Un dedo de un cuante. Un piel de sabiente. Un dedo de un cuante. Pensé que era un dedo humano. Bueno, ese... Se parece como una piel de sabiente, ¿no? Sí, raro. Bueno. Bueno, no era nada, por suerte. No era nada. Una sabiente no la ven todavía, pero tal vez... Si nos encontramos... Lo grabamos. ¿Qué es eso? No. Gracias.